Juan Gabriel es gay. ¿A usted le interesa mucho? Yo pregunto. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Cuando escuchamos fuertes declaraciones, no hay quien no pare la oreja. Hola y bienvenidos a Watchmojo Español, yo soy Fernando y hoy te presentamos el top 10 de las entrevistas más reveladoras de famosos latinos. Para esta lista estaremos viendo todas esas veces en las que las celebridades hablaron sin filtro y nos dejaron sorprendidos con sus confesiones. Número 10. Kate del Castillo. La historia entre Kate del Castillo y el Chapo Guzmán le dio la vuelta al mundo en el año 2015. Todo ocurrió luego de que el reconocido actor estadounidense Sean Penn publicara un artículo para la revista Rolling Stone. Hay tantas mentiras que dice él en ese artículo que yo siempre las dije cuando yo escribí el mío para la revista Proceso. En este contaba cómo había sido que gracias a él habían logrado capturar al narcotraficante involucrando en la hazaña a la actriz mexicana y poniéndola completamente en peligro. No, la puso. A ver, la puso totalmente. Una y otra vez. Una y otra vez. Y no nada más puso mi vida en peligro, sino que me hizo como carnada y luego no me protegió. O sea, ha sido más bajo. ¿Por qué? Y además ya lo dijo, lo dijo, lo dijeron ya en el juicio abiertamente que él les ayudó. Años después, en la entrevista que Kate tuvo con José Díaz-Balart, ella contó sin filtros la verdad de los hechos. Entre sus declaraciones reveló que no solo consideraba al actor como un traidor, ya que la engañó para usarla como carnada sin brindarle nada de protección, sino que desmintió las afirmaciones en su contra que éste había escrito en su artículo. A mí me meten en problemas. También me dijo que me había mandado flores el señor Guzmán. En fin, una serie de cosas que no fueron ciertas. Número 9. Luis Miguel. A estas alturas ya todos conocemos la triste historia de la desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, debido a su popular serie biográfica. Y aunque el cantante ha hablado poquísimas veces sobre ella, es en esta entrevista con Adal Ramones que su respuesta nos arrugó el corazón. Adal le pregunta cuál sería el deseo más añorado por su corazón si tuviera siete años, a lo que el Sol de México contesta. Y escribiéndole algo a Santa, o llamémosle como sea, deseándole algo para Navidad. ¿Qué le pediría si fuera ese día ahorita? Volver a ver a mi madre. ¿Eso sería? Una revelación que nos deja ver que el misterio de la desaparición de Marcela nunca dejará de dolerle al cantante, ya que a pesar de los años, éste aún no tiene respuesta. El regalo de mi vida yo creo que sería ese. Eso me ayudaría mucho, me ayudaría mucho a mí, a mi alma, a mi mente, a mi trabajo, a mis cosas. A mí como persona es importante eso y eso sería yo creo que lo que te dirías. Sí, yo creo que sí. Número 8. Shakira. Luego de la polémica por la separación de Shakira y Gerard Piqué, a pesar de lo incómodo del tema, ella compartió un poco de su experiencia en dos ocasiones. La primera en una entrevista para la revista El, en la cual reveló que pasó por días muy oscuros. Creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida, no es precisamente un camino de rosas, pero lo más importante es siempre confiar en la resiliencia que tiene el ser humano, sobre todo nosotros las mujeres. La separación fue muy difícil para ella y sus hijos, sobre todo porque tenía a la prensa afuera de su casa. La segunda entrevista la dio luego de su exitosa colaboración con Bizarrap. En dicha entrevista con el periodista Enrique Arcevedo, en su programa En Punto, confesó que el sueño de que sus hijos crecieran con sus padres juntos se había roto. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera. Y que a pesar de sentirse dependiente en sus relaciones, se había fortalecido en esta etapa de su vida y rescataba la fortaleza de las mujeres para sobrellevar los momentos difíciles. De que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir. Número 7. María Becerra. La cantante argentina sorprendió a todos los presentes cuando en medio del programa Podemos Hablar reveló que mientras era estudiante de un colegio técnico sufrió bullying de parte de sus compañeros. La pasé muy mal en el colegio, con mucho bullying, muchas situaciones muy feas. El 2012 fue el peor año de mi vida. Esta situación se daba ya que, según contó, era una de las pocas mujeres dentro de la institución, hecho que los estudiantes tomaron como razón suficiente para tocarla a su antojo. Te agarramos, te pegamos, pero te manoseamos, ¿entendés? Aprovechamos y te manoseamos. Incluso aprovechaban los golpes para manosearla. Y aunque ella denunciaba a las preceptoras el comportamiento deplorable de sus compañeros, sus reclamos eran minimizados. Y las mismas preceptoras me decían, ¿pero no pensaste en no usar jean? María incluso reveló que casi fue víctima de abuso. Todos los presentes solo podían mirarla horrorizados por lo que contaba. Y me llevaron al baño y me tenía uno de cada mano, me tuvieron las piernas y me empezaron a querer sacar la ropa en el baño, ¿viste? Quisieron... Entre cinco. Sí, sí, quisieron abusar de mí. Número 6. Cristian Chávez. De todos los integrantes de la agrupación RBD, Cristian Chávez es sin duda el que ha dado más de qué hablar a través de los años. En la entrevista que tuvo con Jordi Rosado, reveló su perspectiva detrás de algunos hechos polémicos en su carrera. Yo no les había dicho a mis papás que yo me había casado tampoco. Siendo el primero cuando fue obligado a compartir su intimidad, teniendo que declarar públicamente que es un hombre gay y que se encontraba casado. En el presente se considera casi como una violación porque es entrar a tu intimidad y exponerte a algo que tú psicológicamente y emocionalmente no estás visto. También comentó cómo fue su paso por las drogas y el alcohol, sumado a la depresión que sufrió y todo lo ocurrido con respecto a las acusaciones de violencia doméstica. Quieres probar, quieres sentir, quieres escapar. Literal. No hay otra palabra, güey. Y cómo, a pesar de todo esto, él sigue luchando por que estos sucesos no manchen su trayectoria como actor. Oye, me golpeaste con una botella como después le dijo a este medio. Nunca hablo con mis papás, hablo con mi hermana. En ningún momento se habló ni de un golpe ni de una botella. Nada. Número 5. Don Omar. Pareciera que a Don Omar le gusta hacer noticia por las declaraciones que brinda en entrevistas. Por ejemplo, cuando acudió al programa de Don Francisco, contó cómo fue su experiencia con las drogas. A los 14 años, el típico joven William Omar, en curiosidad, en rebeldía, en ignorancia completamente. Ya yo comienzo a tener contacto con drogas, con venta de drogas. Confesando que a los 14 años decidió huir de su casa y para poder subsistir se metió en el mundo del narcotráfico, no solo vendiendo, sino también consumiendo. Yo vivía de vender drogas. ¿De vender drogas? Literalmente. Ese era mi trabajo. 14 años, 15 años, yo trabajaba dentro de un punto de drogas, vendía drogas. Hacía un turno todos los días, de 8 horas. ¿Y tú estabas drogado? Todo el día. ¿Y también borracho? Toda la noche. Sin embargo, esas no fueron las revelaciones que causaron mayor revuelo, pues las que dio para una entrevista con El Chombo en el año 2021 sacudieron más las redes. En esta entrevista contó una serie de hechos que llevaron a retirar su participación de la gira The Kingdom Tour, culpando a la producción de Dary Yankee por lo sucedido. Y que los voy a invitar a todos, a que si lo que yo les estoy diciendo no es verdad, saquen la evidencia. Sin embargo, lo que no se esperaba es que el productor Rafi Piña desmintiera sus declaraciones, revelando así la verdadera cara del cantante puertorriqueño. Yo fui el culpable, la culpa fue mía, yo fui el responsable, dejé que pasara lo del periódico. Número 4. Anaí. De vuelta en los medios, Anaí revivió lo que fue su experiencia con los trastornos alimenticios cuando comenzaba su carrera como actriz en una entrevista con Daniel Javid. Reveló que sentía la necesidad de verse delgada, ya que le decían que si quería ser protagonista de novela, debía verse de cierta manera. Es que, pues es que tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puedes ser gordita. Y cuando alcanzó la fama con RBD, debido a su delgadez, en los programas en donde se presentaba, las bromas dirigidas hacia ella eran simplemente en relación a su peso y figura. No, se burlaban de mí y de mi problema. En los mismos programas en los que se suponía que yo era de casa. Confesó que fue una época muy dura, pero que siente que ahora ya se puede hablar de esos temas con la delicadeza que requieren y sabiendo lo que significa para todas las mujeres en el mundo. Pues claro que me afectó mucho y empecé con un tema de anorexia nerviosa y tal, la cual también ya todos saben, no entremos en ese detalle porque todos saben que lo tuve. Número 3. La chilindrina. La pobre chilindrina se fue de boca en la entrevista que tuvo con Magali en el año 2014. Chespirito acababa de fallecer y la sentida chilindrina accedió a conversar con Magali y comentar sobre la reciente noticia del humorista. En esta se le escaparon algunas declaraciones en contra de Florinda Mesa. La conductora logró que revelara que había sido la actriz la que se había metido en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños y su ex esposa Graciela Fernández. O sea, ¿eso quiere decir que Florinda Mesa se metió en una relación de matrimonio? O sea, ¿le quitó el marido a la primera esposa? Sí. Sí. Incluso confesó que doña Florinda no solo había estado con Chespirito, sino también mantuvo un romance con Carlos Villagrán e incluso con Enrique Segoviano, el productor del programa. Ah, o sea que Florinda Mesa estaba con Carlos Villagrán cuando estaba casado también. A una chica que le gustaban los chicos comprometidos. Fuertes declaraciones de María Antonieta, quien luego se arrepentiría de haberlas dado. Ya no quiero hablar, me estás haciendo hablar de madre. Comentó que cuando se dio cuenta de lo que había dicho, sufrió una fuerte depresión y no quiso volver a dar una entrevista por un tiempo. Número 2. Frida Sofía. En esta impactante entrevista hecha por Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía confesó con mucha pena y casi sin querer que había sido abusada por muchos años por Enrique Guzmán, su abuelo. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy… me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas. Luego comentó un poco más sobre el tema, añadiendo que incluso en algunas ocasiones los novios o las parejas del momento de su mamá, Alejandra Guzmán, también solían meterse a su habitación y violentarla desde que era pequeña. La noticia causó conmoción en toda la audiencia, ya que nadie esperaba estas revelaciones. Varios hombres que mi mamá los conocía y en el cuarto del hotel, ¿me entiendes? Entonces ya que estaba mi mamá o dormida, inconsciente, siempre, güey, siempre. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de cuidar muy bien tus palabras, suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Sasha Sokol. Todo comenzó cuando a través de una publicación en Instagram, la exintegrante de Timbiriche reveló que luego de meditarlo por muchos años, había llegado a la conclusión de que había sido abusada por el productor Luis De Llano cuando ella tenía 14 años y él 39. Lo que siguió fue que el productor brindó una entrevista para Jordi Rosado. En esta, confirmó que había tenido una relación con Sasha, pero que todo había sido consentido, que duraron pocos meses y que incluso ella había terminado el romance. Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. Sin embargo, todo fue desmentido por Sasha, quien por medio de una pequeña entrevista se pronunció en contra de De Llano. Viéndose muy afectada, rompió en llanto al pronunciarse acerca de lo que el productor había declarado. ¿Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña de 14 años? No tengo nada más que decir. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál entrevista te pareció la más reveladora? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!